Fecha, junio 19 del 2014. Fecha, junio 19 del 2014. Fecha, junio 19 del 2014. ¿Cómo llaman? Jorge Alfredo y Daniel Alejandro Listo Quiero ser una persona más segura porque soy demasiado insegura ahorita e inestable ¿Más por qué? Más segura, una persona más segura Es inseguridad Quiero eliminar mis miedos el dolor, la tristeza ¿Los semánticos miedos? La ira ¿A qué tengo miedo? A quedarme sola A la soledad ¿Soledad? El dolor que ahorita es lo que me está ocasionando amor Esta separación El coraje, la impotencia La ira contra el esposo ¿El coraje contra mi esposo? La ira Ira Y la tristeza por no tener a mis hijos ¿Dónde está mi llegadora? Están con él ¿Y él vive dónde? Él vive aquí en Monterrey en el municipio de Guadalupe ¿Y él vive con quién? Con mis hijos Nada más Nada más Hasta ahorita porque no vive con la mujer Este... Quiero alinear Alinear Y me dijeron Mi cuerpo Mi mente Mis sentimientos Y mi corazón Que mientras no esté alineado Voy a andar Como divagando ¿Listo? No duermo bien A las 3 de la mañana 3 y media Me despierto Y ya no me vuelvo a dormir Hasta las 5 y media O 6 de la mañana Vuelvo a agarrar el sueño Y por consiguiente Pues despertarme Más alegre No malhumorada No cansada No toda Traqueteada Este... Otra cosa No sé qué tan... Qué tanto pueda Hacer todo esto Ayudarme ¿Verdad? Me dijeron Me llevaron con una persona No sé ver más Escúcheme No, estoy superando cuidado Yo estoy aquí informando La idea que tú me estás diciendo Bueno Me llevaron con una persona A que me dieran las cartas ¿Sí? Porque yo tenía una relación Con mi esposo Muy bonita No nos faltaba nada Seguimos siendo novios Después del matrimonio Después de 20 y tantos años Me sale con una tontería ¿Verdad? Que ya tiene 5 años Con la mujer con la que anda Todo fue bien diferente De ser amoroso Cariñoso y todo eso Se volvió frío Agrio Este... Más... La persona que yo nunca conocí Durante 23 años Se volvió Una persona Un desconocido para mí Este... Este... Prepotente Grosero Este... Hemos llegado a los golpes Cosa que nunca habíamos tenido Muchas discusiones Pelear por... Así Por cualquier cosita ¿Sí? Entonces Como yo dije Esto no es normal Una amiga me lleva Con alguien a que me dieran las cartas Y esa persona me dice Que tenemos un trabajo De brujería Para que él Me deje de querer Y siempre estemos peleando Y no estemos ya Juntos más Y él siempre está distante Él siempre está Ajeno Distraído Nunca está presente Dije yo Pues si eso Si en algo de eso Se me puede ayudar Mucho mejor Y por consiguiente Que nada de eso Si es que lo existe Que no me afecte Ni físicamente Ni psicológicamente Ni mi futuro Ni mi futuro No a tratar de hacerlo Exacto Quiero seguirme conservando Joven Y delgado Ah no Eso si no existe No existe La humanidad Anda detrás de eso Hace mucho Bueno Y delgadita Conservarme delgado Tampoco se puede garantizar Tampoco se puede Ok No se lo garantiza A nadie No se me lo garantiza a nadie No bueno Ni un adivino Ni el que le dé las cartas Ok Entonces Si la relación Con Jorge Ya está finiquitada Rehacer mi vida Con alguien Que en realidad Valore la persona que soy Porque no soy mala No soy una persona mala Eso lo consigo yo también Si Oiga esta Que está pensando A ver la bola de vidrio No me la dio Esto es algo que es psicológico Es de la psicología Es para sanar Tus pensamientos Tus actitudes Tus corajes Tu rabia Retirar todo eso Todo eso Si Pero como así Que vamos a traer Un mono gringo Dos azules Aquí hay el Monterrey Están haciendo el consulado De Monterrey Quiero uno Que vaya Allá para la embajada Pida cita Para la visa Y aprovecha De una vez Le tiran los leones Así Es que no me queda De otra Eso es lo que quiero Ellos ya con perros No Los tienen amansados Tienen que conseguir Un par de leones Es que mi hermana La que vino ayer El martes El esposo de ella Ahí trabaja Ah bueno Y entonces me dijo Ella Pues pide un gringo Hay alguien De las cadenas Le prestaron Un par de leones Que se quedan En la cabeza Bueno Y ya por último Si mi ciclo Con Jorge Ya se terminó Aceptarlo Porque no lo he Aceptado No me he resignado A la traición Que no me duela Ok O a tratar Si Otra cosa Se puede abrir El tercer ojo En las personas A ver Dígame Para usted Que el tercer ojo Y que Y eso para que sirve Para que se usa Para que se usa O sea que yo Le doy un libro La versión blanca Es que estoy estudiando Yoga Estoy tomando clases de yoga Y la maestra Siempre nos dice Véanse Véanse El tercer ojo Que Si ella está estudiando Ella le está enseñando Que Todo lo bonito Todo lo bello Para que todo llegue Lo bueno Y rechacemos lo malo Que vea la vida distinta Ver Ver la vida distinta Y lo negativo Agarrarlo Y hacerlo a un lado Era lo que yo hacía Cuando fui soltera Pues órale ¿Qué más? Y ya es todo Vamos a comenzar ¿Qué está sucediendo? Estoy lleno conmigo ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Déjala, papá! ¡No, déjalas! ¡Déjalas! ¡Déjala, papá! Papá, déjala, papá, déjala, papá, déjala, ¿qué está haciendo? Papá, está pegando, mamá, mamá, se está pegando ¿Quién le está pegando? No, 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 agárralo de la pierna o pégale con algo, no dejes que le pegue a tu mamá ¿Cuántos añitos tienes? Diez Vamos, ya tú estás grande, pégale con algo, jálalo, pero no dejes que le pegue a tu mamá que no les haga nada que no les haga nada ¿ya vino alguien? ¿en vivo? mi tía Olga esperemos a ver que hace la tía que su hijo ya lo separó ya lo separó tranquila tranquila que ya lo separó relájate ya están separados vamos, tranquilízate Marlene anda, ayuda a tu mamá ¿y qué pasó? ¿por qué le está pegando? no lo sé llegó tomado y no lo sé le empezó a pegar ¿y qué pasó? todos nos levantamos ¿ya estás tranquila? ¿ya estás tranquila? ¿ya me entregas? ese sentimiento que tenías yo lo retiro ¿me lo llevo? sí no, yo lo retiro colócalo en mi mano yo lo retiro ¿y eso es cuando? ¿y eso es cuando? lo que anteriormente te hubiera afectado ¿ya estás ahí? sí ¿qué está sucediendo? estoy discutiendo con Jorge Chancó ¿estás discutiendo con Jorge? Jorge Chancó ajá maldito no digas eso ¿por qué? no digas maldito tú no sabes la fuerza que eso tiene pero no contra el otro contra ti porque estás tratando de cambiar los designios del universo deseándole el mal a otra persona y las energías del universo no son para eso ¿qué te hizo? tiene otra mujer ¿tiene otra mujer? y usted debiera estar antes muy agradecida usted debiera mandarle un ponqué y una tarjeta de agradecimiento a esa mujer y usted me va a decir Aurelio ¿por qué le va a mandar tarjeta y por qué agradecimiento? se lo voy a explicar para que esté muy agradecida con esa mujer pero muy en el cumpleaños llámela y mándele regalo porque le hizo un favor ese día que usted supo que Jorge estaba con ella ¿usted tuvo un desengaño? sí sí perfecto mire qué buena noticia la que usted me está dando hoy tuvo un desengaño con él y le voy a explicar por qué es una buena noticia para que nos alegremos los dos primero imaginemos que usted no ha salido del engaño sigue en el engaño no se ha dado cuenta de lo que pasa está engañada y un día pasé ya por la colonia donde tú vives con él y escuché accidentalmente una conversación oye Manolo aquí en la colonia hay renos renos eso es donde hay nieve en las montañas en Canadá Norteamérica aquí no hay de eso ni en el zoológico hay tal vez en Navidad cuando viene Santa Claus con ese trineo lo arrastró los renos pues arrastró no más Manolo yo vi un reno lo vio entonces Pancho usted estaba soñando o estaba teniendo visiones o ese tequila que se tomó estaba maluco estaba malo tequila malo durmiendo soñando mire para allá rápido rápido antes de que se vaya el reno mírelo ya lo vio allá volteó la esquina lo vio lo vio Pancho hable pasito eso no es un reno eso es doña Marta la cornuda ella no lo sabe Braquita la colonia lo habla de unos cuernos grandes porque don Jorge se los pone y ya no se da ni cuenta afortunadamente esa conversación no va a ocurrir y por qué no muy fácil saliste a tiempo del engaño otra mujer te hizo el favor de llevárselo a ese engañador ya no va a ocurrir ese diálogo ahora en su lugar puedes colocar cosas lindas bonitas agradables el mar una playa una muñeca aprendiendo a montar en bicicleta y ahora te hago varias preguntas si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza te alegras claro que sí no hay ni que pensarlo si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud te alegras claro que sí ¿quién no se alegra? si estuvieras en la oscuridad de una caverna y sales a la luz diáfana del sol te alegras claro que sí si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca y manantial te alegras pues claro que sí y si estuvieras en un engaño y sales al desengaño te alegras claro pues sí saliste del engaño ahora donde antes estaba ese coraje quisieras colocar agradecimiento por haber dejado que saliera el engaño haberte librado de eso sí entonces permiso yo me llevo esa tristeza que tenías porque no habías pensado bien la cosa pero ya la pensaste y lo que hizo fue un favor entonces imagina uno estar día y noche con un zumbambico que no lo quiere a uno con un zumbambico que aprovecha cualquier ocasión que tiene para irle creciendo los cuernos a uno ahí no a ver celebremos eso entrégueme esa tristeza me dice para no me la llevo vámonos 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 fuera ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre amor alegría alegría ahora con ese amor y esa alegría en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubieras sentido mal ya está allí sí qué está sucediendo mi hijo Alfredo mi hijo Alfredo se está enojando conmigo se está enojando contigo porque no estoy en la casa está resentido de mí no me quiere quiere que me vaya quiere que me vaya dice que se niega de mí te rechaza ¿y por qué te rechaza? no, hijo no te creas no te creas no te creas viejito no he hecho nada mi vida no es mía la culpa hijo son mentiras hijo no, hijo por favor no quiere que lo abrace ¿me repites? no quiere que lo abrace quiero hablar con él ¿cuántos años tiene? 20 ya me voy a hablar un momento con él 1, 2, 3 cambia Alfredo ¿qué? ¿por qué no quieres que tu mami te abrace? está haciendo cosas malas con papá ¿está haciendo cosas qué? malas con papá ¿cómo qué? se pelea mucho con papá se pelea mucho con papá sí ¿y por eso no quieres que ella te abrace? no no quiero no ¿y por qué se pelea con papá? porque dice que papá tiene otra mujer y papá dice que no es cierto mamá dice que está con otra mujer y papá dice que no es cierto no es cierto él dijo que no que nada más le gustó pero que no no anda con ella que nada más le gusta pero que no anda con ella sí y yo le creo a papá ¿tú le crees a papá? sí y ahí te has puesto a averiguar a ver quién tiene la razón mi papá ¿tu papá la tiene? ¿por qué estás tan seguro de que sí? ¿por qué? porque sí ¿por qué sí? sí porque sí ¿usted contesta un examen en la universidad o en el colegio porque sí? en una pregunta de un examen ¿por qué Benito Juárez ganó la presidencia? ah porque sí yo quisiera ver qué te pone el profesor cuánto te califica ¿por qué Pancho Villa ganó? ah porque sí tenía caballos más grandes bueno ¿y por qué las adelitas ayudaron en la revolución? porque sí porque eran más pues es que no es cierto él no tiene nadie hagamos algo Alfredo adelántate un poco hacia el futuro proyectate hacia adelante en el tiempo a ver qué pasa adelántate diez años ya tienes treinta o sea que ya sí puedes saber qué ocurrió Alfredo ¿qué ocurrió? ¿tu papá y tu mamá viven juntos? no ¿dejaron de pelear? sí ah bueno qué rico que dejaron de pelear ya no iba con ellos no vives con ellos no ¿por qué? ah ya me fui te fuiste sí no dices que estabas muy amigo de tu papá entonces ¿qué pasó? ya no me interesan sus problemas ah ya no te interesan sus problemas no es mi trabajo esas son marocas bellas veo mi trabajo y mi vida ajá ¿y qué pasó con tu papá con quien vive? está solo ah entonces si era cierto lo que tú decías está solo entonces ¿tu mamá de dónde sacó ese cuento de que él estaba con otra y yo me lo creí? es que ella no crees ella es bien corajuda ella es bien corajuda y bien inventona de historias también porque hasta ella misma se creyó el cuento y va a desbaratar un matrimonio por eso por habladurías por cuentos no 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 ¿cómo que no? no ¿por qué no? yo no sé ellos es la vida de ellos si es la vida de ellos pero no podemos basar una vida en mentiras o en cuentos que a lo mejor le dijeron y dañar una relación que podía funcionar mejor a mí me dijeron y yo lo creí que él estaba con otra ¿ah sí? no no yo no sé ¿o tú qué sabes si no me has querido decir? no es que mi mamá me enseñó unas fotos pero un video que le mandó ¿y lo miraste bien a ver si era real? pues yo nomás le dije a mi mamá son unas fotos son unas fotos no te enojes no pasa nada pues cualquiera se puede tomar fotos yo no puedo tomar fotos con el presidente de México y eso no quiere decir que sea político me enseñó unas fotos donde está la señora en la otra casa ajá ¿y qué están haciendo en la foto? la señora está sentada en en una silla en la otra casa ajá ¿y qué problema hay en que tu mamá esté sentada en la silla en la otra casa? no, no es mi mamá la otra señora ¿por eso? ¿y qué problema hay que esa señora esté sentada ahí? esas son las fotos que me dijo mi mamá que me me enseñaron tan chismosa entonces ¿qué tal que yo le tomara a tu mamá fotos acostada en una cama de un hotel con un desconocido? pues ¿qué abuelo que le dije mami son unas fotos y ya nada más ¿qué tienes en la casa que no están haciendo nada? no está papá no está esa señora ¿y qué? ¿qué? son fotos nada más no hay nada eso mismo pienso yo no son fotos pero ella dice que son de la otra casa donde vivimos donde crecimos donde ella nos hizo cualquiera a mi casa pueden llegar personas de visita y que yo ni conozco no, no pero esa casa estaba sola esa casa estaba sola ya no vivía nadie en ahí ah, pero la pueden mostrar porque la piensan vender no, ahí ya se vendió pero mi papá era donde llevaba la señora dice mi mamá que para acostarse allí ay, cuando tenía sueño yo le dije no pasa nada es una foto ya nada más pero ella me dice lee lo que dice ahí que no la olvida que la quiere mucho que se levante y piensa mucho en ella los poetas dicen cantidad de cosas en sus versos sí, pero yo le digo es una foto no pasa nada yo pienso lo mismo que tú Alfredo no pasa nada es una foto ajá, yo pienso lo mismo ¿y quién tomó la foto? creo que mi papá imagínate tu papá iba a ser tan bobo de ponerse a tomar fotos comprometedoras pues no pendejo no es no, exacto y tu mamá que es boba que se pone a ganarse la vida por eso sí un pedazo de papel ah, pues por eso se enoja se enoja y llora y anda ahí llorando no, no, no hay gente muy boba Alfredo ¿qué? hay gente muy enojona sin razón ah, por eso mamá vete ya aquí ya no mamá ya vete, vete no, no me puedes enseñar todo lo que quieras no es cierto mi papá no es cierto ajá y la prueba es que está viviendo solo ¿por qué? ah, por eso porque no tiene otra mujer está viviendo solo o sea que tú Alfredo tú tenías razón no, hombre yo como sé ¿ah? yo como sé o es que tú sabes cosas de tu papá y no me has querido contar no, yo no sé nada entonces no, no le sé nada a ver ¿tu papá es inocente o no es inocente? no sé no sé yo no le he visto nada yo voy a la escuela con él a su trabajo ajá pero yo me quedo en el carro y él va a sus clases pero dice mamá que ahí en la escuela está la señora ay, tu mamá exagera mucho sí yo le digo mira aquí está ya me tomé la foto aquí estamos no está con nadie muy exagerada es tu mamá sí yo no sé para qué pone tu mamá con celos si los celos destruyen cualquier relación es igual que el ácido que destruye los metales los celos acaban con cualquier unión o relación ¿ella quién salió así? ¿tan enojona? no sé no sé ella sola sola muy enojona regañona ¿también con ustedes? sí por todo se enoja porque no hago la tarea por eso que no hago caso no me está regañando Alfredo ¿y por qué se dañó la relación entonces? ¿qué fue lo que pasó? ¿cuándo fue ese primer momento que ese príncipe azul que era tu papá tu mamá lo empezó a ver como un príncipe negro? dice que la llevó ahí a la casa ahí estaba yo sí la vio la señora ajá ahí llegó un papá porque dijo que era una amiga del trabajo ajá pero no fue sola fue con su hijo que me cae mal ¿por qué? una niña chiquilla y el esposo ¿y ese niño porque te cae mal? no lo sé cae mal recuerda que uno no debe cometer injusticias tu mamá parece que la está cometiendo prejuzgando haciendo prejuicio precondenando y usted sabe lo que es eso para el código sustantivo el trabajo en la constitución mexicana usted sabe lo que representa eso en el artículo 15 donde dice que todo mexicano debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario y usted está prejuzgando y está haciendo prejuicio a ese niño lo mismo que usted le está juzgando a su mamá me cae mal chao me cae mal bueno entonces Alfredo ¿quiere abrazar a tu mamá? ¿te ayudo? ¿pues qué le hago? pues órale abrásela anda con ganas como si estuviera celebrando en septiembre el grito de la independencia viva México Marta abrázalo ¿tú también? Sí lo estoy abrazando a mi bebé Ah eso sí con ganas ¿estás contenta? Sí ya me abrazó Ah bueno eso sí ahora con ese amor que va creciendo y creciendo en el corazón perdonamos a Jorge ¿cuál infidelidad? infidelidad de papel por una foto donde no se no se ven que esté ocurriendo nada pues el periódico publica fotos todos los días Ah pero le encontré correos Hay correos puede escribir cualquiera No le dice que es su corazón de melón y le manda besos Ay quién sabe qué poesía leyó por ahí No no lo que pasa es que me mandó el día de las madres un mensaje y a ella también se lo mandó pero primero me lo mandó a mí Claro porque usted es la principal y luego se lo mandó a ella pero a ella le dice que primero esa es la primera que se lo manda Ay le dijo mentiras tú sabes Pues sí Pues sí Y la estúpida se lo creyó porque le dijo gracias está muy bonito Lo que ella no sabe es que tú eres la principal y te lo mandó primero a ti Ah no eso me dice el güey pero no es cierto ahí está con el correo y los mensajitos y el whatsapp las mañanas se levanta y es lo primero que hace revisar el whatsapp se mete al baño ahí está rechecándolo Ay Ese ese güey está Sí es un güey Eso Es un güey Está con ese tornillo un poquito flojo Viejo pendejo le ponen los cuernos ya le dije la vieja chingada también va y se acuesta con el marido y qué y luego este güey viene aquí conmigo ya le dije ya le dije péscame una enfermedad y no te la vas a acabar se lo mocho cabrón Y si se lo mocho entonces ¿Cómo hace pipí después? No No Pues su su pedo ahí le va a quedar agujero al güey ahí le va a quedar se va a hacer niña 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 Ándele 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 sentimiento en el corazón sentimiento en el corazón tuyo ¿La retiramos? Espérame Es que son muchas este güey me hizo muchas Este güey te hizo muchas Sí con esa vieja chingada Pues entregámelas todas ya me las llevo ¿También de la vieja? No la vieja no la vieja de la pobrecita Ah no qué pobrecita el hija de la chingada No 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 qué pobrecita Oye yo sin viejo y ella con dos y no picudé Ah qué picuda Qué vieja Bendiga Entonces entrégueme la cosa a mí también entrégueme toda esa rabia todo ese coraje No sé cuándo la retiro Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio te acaba de quedar libre ¿Qué quieres colocar? Algo bonito agradable positivo feliz Cuando estabas recién casada con Jorge toda esa ilusión Cuando ese corazón te hacía como un tambor africano Cuando sentías mariposas en el estómago Todavía la siento por el güey Todavía la siento por el güey Todavía lo sientes por el güey ese Sí Pendejo Ya no quiero Ya no quiero Y le dices pendejo a tu enamorada a tu príncipe azul ¿Quién es? ¿Quién es? Usted dígame quién es su príncipe azul No, Jorge ya conviene No, ya no Pero es que todavía lo quiero Ah, bueno Entonces No, ya no Ya me hizo muchas cosas No, ya no Quiero uno para mí Solito ¿Pero qué fue lo que te hizo? Una foto en un papel y unos correos o en internet No, ya acabo de encontrar la semana pasada condones en la mochila Yo conmigo los condones no van porque me hacen daño el lubricante Se me infecta mi parte Me explico que eran para mí No, le digo estás pendejo Tú sabes que me hace daño eso Pues todavía andas ¿No? ¿Todavía andas? No, no es cierto Pero se agachan Dicen No es cierto Pero sí Sí es cierto Todavía no Má Má que le den su su mantenimiento Todos los días yo creo Todos los días ¿Todos los días le hace mantenimiento? No, yo no Yo no Entonces ¿Quién le hace mantenimiento todos los días? La vieja y lo tiene allí y va con ella Dice que que sabe el trabajo y en el trabajo la andan corriendo Pero ahí en la escuela y la tiene y se va con ella se va con ella su jefa y el güey también dice que va a haber un cliente y se larga con ella y se va Pero le habla y no me contesta Y luego cuando me contesta y le digo ¿Dónde andas? Estoy con un cliente No me salí ¿Por qué no voy a estar con el cliente contestándote? Y le digo ¿Ves? Hijo de la chingada estás con la vieja y no quieres que sepa que soy yo ¿Ves? ¿Ves? Y dice No Es un cliente Si estás con el cliente ¿Por qué chingada no me contestas ahí con el cliente güey? Te pasa nada Pero no Estás con la vieja chingada y no quiere que sepas que soy yo ¿Verdad? Se te va a armar güey Pues ahorita que vengas hijo de la chingada vas a ver lo que te va a pasar ni te pares porque tus pinches garros no van a estar güey No Ni vengas Ya me voy güey Ahí te ves No, no te voy a esperar No te voy a esperar Con la chingada culero puto No, no Vamos a ver Te la vas a acabar Pendejo Sigue, sigue ¿Por qué dice que no? ¿Por qué no? Sí, es cierto ¿Sabes que te estoy diciendo la verdad? Que la niegas Estás basándote en suposiciones No, no son suposiciones No lo voy a estar siguiendo No lo voy a estar siguiendo Bueno, entonces no te costa nada no lo has pillado en la acción infragantil Detective No más eso me falta tener carro y andarlo siguiendo Ah, bueno El hecho es que no has probado nada entonces no tiene por qué prejuzgar y precondenar Sí tiene la vieja esa Ay Me encontré los videos que le hizo Ay El cumpleaños No, ¿qué cumpleaños? Le dice que la quiere mucho y que la extraña y que quiere estar con ella pero no puede No puede No puede Ya, está armando películas donde no la sabe No, no, no Está la vieja esa Lo que pasa es que usted no quiere a esa señora eso es lo que pasa No, pues ¿cómo la voy a querer? Con amor con cariño Ah, chingada porque no son pruebas Claro, que van a hacer pruebas Ya se las enseñé y me dijo el licenciado que no Claro, es que ahí no se ve ninguna acción envolvente contra el troneta acusado Porque no hay fotos juntos ni abrazados ni besándose ni saliendo del hotel o de donde fuera Claro El juez tiene toda la razón Y que como quieran no se cuentan ni videos que le haya hecho él a la vieja Nada, nada Es que no hay una acción incriminatoria envolvente contra el troneta acusado Nada de eso No, no cuenta No cuenta ¿Entonces? Entonces, nada El caso se archiva por incompetencia de las pruebas O sea, que le siga Claro, que siga No, que él siga con la vieja Ay, si no le está haciendo nada No le está haciendo nada Nada, es una compañera de trabajo Vieron que se la coge Vieron que se la coge Oiga, que lengüita Usted puede comulgar desde el atrio de la iglesia Esto no necesita ir hasta allá Usted se para en el atrio afuera saca la lengua y el padre le da la comunión No, no, me va a descomulgar el padre Claro, por estar diciendo traer crucerías Toda una mujer mexicana No, yo no decía maldiciones y por culpa de él Oiga, ¿usted comulga con esa boca? Sí A usted le enseñaron catecismo en la escuela Pues se ve que le pasó y no la tocó siquiera el catecismo No le hablaron de Jesús Sí Que vino a ayudar a perdonar Ay, yo le dije Ay, perdóname Diosito Ajá Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Uy, que a usted se le olvidó rezar el Padre Nuestro Sí, me dice el doctor que se me olvidó que perdona a los que nos ofenden eso se me olvidó pero ¿cómo va a perdonarlo? Ahí dice ahí dice ¿cómo? Perdóname como yo perdono Eh, pero también dice Perdona a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación Eso, y estás cayendo en la tentación de juzgar Yo no El tentación fue él Él es que cayó en la tentación No, yo Tú estás cayendo en la tentación de prejuzgar ¿Por qué? Y de precondenar Porque sin tener pruebas fehacientes contra el acusado incriminado estás apelando a la duda en contra del sujeto lo cual va en contra del artículo 15 de la Constitución Mexicana No, 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 no Mire Ahí están las pruebas Ya la señora no tiene lo trae sin dinero cobra y no trae dinero Dice que paga las deudas está lleno de deudas y no trae dinero Me invita a un café y no trae 100 pesos Me dice Es que no traigo dinero Paga con la tarjeta y rechazada Paga con la otra tarjeta y rechazada Y yo me dice Es que no traigo dinero No traes dinero Entonces, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas un café? Él invita y tú pagas No No, eso ya no existe No, ya no 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 Me invita Lo me dice Te invito a cenar Y me va Va por mí Allá en la casa de papá y mamá Y lo me dice No traigo dinero Vamos a la casa Y ahí te hago de cenar ¿Qué tan amable? ¿Qué tan amable? ¿Qué tan amable? No, frijoles y huevo No, yo no quiero frijoles y huevo Eso lo como allá en la casa No, allá En eso Ahí donde me dice No Que me lleve a los dos carne asada Al rey del cabrito Sí, ahí sí me gusta A comer ¿Qué vas a comer allá? A rechera No, no A mí sí me gusta el cabrito La pierna El guacamole Los frijoles La salchicha Ajá El machito Ajá O sea, está bien rico ¿Y te ha llevado Jorge? Sí Ah, pues ahora Pero no, ahorita hace muuuuuchos, muuuuchos años No, él tampoco es tan viejo, no es ajero No, sí O sea, cuando andaba quedando bien Ya me casé, ya me chingué O sea, ya no, ya no tenía tiempo de festejarme Ni de llevarme Porque no No, pues, ¿con qué dejamos a los niños? Yo te quiero llevar Le dice Yo te quiero llevar Pero ¿Con quién se quedan los niños? Él tiene toda razón No, pero ya crecieron Ya los niños ya crecieron Ya no son niños Ya son los muchachos Y le digo Ya estamos grandes Vámonos Y me dice No Es que no tengo dinero Yo te quiero llevar Y luego el güey me compra una rosa Una de 15 pesos Eh, a la vieja le manda el rosal completo En las ramillete Y a mí con una pinche rosa me quiere contentar Es que eso va en la calidad, no en la cantidad No, no, yo quiero un montón Así, grandote De dos docenas Así Toda una pinche rosa Se seca Ya pronto Y luego me regala las Rosas Cuando ando con él Le digo Regálame unas rosas No, una Un montón Sí, está bueno Sí, está bueno Cien pesos Gasta Cien pesos Ese No traigo dinero Es que eso va en el detalle En el cariñito No, no No trae dinero Y me enseña la cartera Y dice Es que no traigo dinero Le digo Entonces, ¿para qué me invitas? Chingado Contigo Dije Cuando estabas conmigo Nos sobraba el dinero Nos íbamos a comer A almorzar A cenar Con los niños Los cuatro juntos Los fines de semana Juntos Y ahora me invitas un café Y no traes dinero Y ganas más, güey Ganas 50 Y no traes dinero Ay, ni chingas Las deudas Es que ¿Cuáles deudas? Son las que cocinó con la vieja Yo lo dejé sin deudas No tenía deudas No le gustan las deudas Y ahora ya está más viejo Ya está flaco todo No, no me lo desayas No, no, sí, en serio Yo lo tenía sano Jovial Está todo viejido Todo así Flaquío, flaquío Pelón de aquí Bien pelón el güey No, usted lo que pasa es que Le tiene rabia Sí Mucha No, no, pues ahora Le hay que perdonar Esa rabia le hace daño a usted No hay corazón Perdonemos de una vez Y de estar echando tanta carreta En contra de Jorge Sí, güey ¿Lo perdonamos? Espérame A ver, cuando a usted la llamen de arriba Usted se va a ir con todas esas rabias No, no me van a dejar No, no No la van a dejar entrar No me van a dejar entrar No va a tardar en morir No, no, no No, no, no Digo, no me quiere limpiecita Eso, entonces retiramos de una vez Ya, ya se desahogó Ya le dijo A ese güey todo lo que pensaba Sí Entonces, entrégueme todo eso de una vez ¿Me lo entrega? Sí Entrégueme todos esos Sentimientos negativos Todos No dejen ninguna Ya, que se vayan Se vayan los dos Todos Todos ¿Ya? ¿Me lo llevo? Sí Entrégueme eso de una vez Ya Ya Haga de cuenta que dentro de poquito La van a llamar de arriba Entonces llénese de amor De paz De alegría De felicidad De positivismo ¿Ya? ¿Qué vamos a colocar en el despacho Y que quedo libre? Un corazón Un corazón bien grande Pueden colocar el corazón de Jesús Sí Pues órale Está bien bonito Súper Luminoso En rojo Y con rayos de luz que salen para todos lados Sí, salen para todos lados Entonces ahora con ese corazón de Jesús De amor allí Y también el corazón de Gautama Siddhartha Buda Ve profunda otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Que te hubieras sentido mal con alguien Sí Pues es que Es el sueño de la vieja La vieja de Jorge La vieja de Jorge Sí ¿Y ahora qué está sucediendo? Lo quiere para ella solita. ¿Lo quiere para ella solito? ¿Y qué problema hay con eso? Uno no puede querer cosas. Yo he querido ganar la lotería. Yo he querido ir ¿a dónde? No, no, me lo quitó a la mala. ¿A la mala no? Sí, le está embrujando. Lo está embrujando. A ver, ¿y usted cree en esas tonterías? No lo sé, mira. Yo acostaba con Jorge. ¿Me invito? Sí. Picarona, no me has querido contar eso. Sí, güey. Me invito. ¿Y no me has querido contar eso? ¿Por qué? Ah, Picarona. Te tenías guardado. Sí, pues dije yo, oye, ya. Pasó mucho. A ti te dan a cada rato, güey. Y yo aquí en Solita. ¿Y qué, güey? ¿Qué? ¿Me consigo otro tumero? Está bien, a ver. Bueno, vámonos. Vale. Bueno, ya no me... Espérame, espérame. No, y tú me vas a contar eso viendo niños, viendo este programa. Y empieza de pronto usted a entrar en detalles. No, 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 no. Huele a tierra mojada el güey. Y le dije, ¿qué huele a esa tierra mojada? No, güey, huele a esa tierra mojada. ¿Por qué huele a esa tierra mojada? Ay, porque viene del rancho. Ya viene una inundación allá y se tuvo que meter al lodo. No, huele bien feo. Él lo dice que no, que no es cierto. Sí, huele a esa tierra mojada. Y mucho tierra mojada. No debes violar así, huele. Bueno, ya, ya. Ya vámonos para otra parte porque... ¿Por qué? Porque usted de pronto sale diciendo cosas que no es conveniente que diga. Ya. Paso bueno con el güey esa tarde y listo. ¿O no? Sí. Ah, bueno, entonces eso es lo que ya... Ya lo disfruto y listo. Bien. Eso. Entonces, aprovechando que está el corazón de Jesús ahí. Aunque de vez en cuando se te salen cositas que no son dignas de tener semejante anfitrión ahí en ese corazón. Imagínate la visita que tienes. Y tú diciendo esas cosas. Pregúntale a Jesús que siente sana ya del vértigo de los mareos. Pregúntale qué te los estaba causando. Sí. Habla más fuerte para yo escuchar. Es todo lo que traigo. Es todo lo que traes. 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 Es todo lo que traes es lo que te estaba causando el vértigo de mi nieve. El mareo. Entonces, la solución está fácil. ¿Me entregas ese costal de basura que traes? ¿Yo lo retiro? ¿Y lo lanzo al basurero? Sí. Entrégueme todo eso. Para que se alivie ahora de los mareos. Sí. Sí. Ah. ¿Me dice cuándo? Ya, ya. Vámonos, 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 vámonos. Está bien pesado. Vámonos. Ya, lo retiré. Ahora acabo de colocar en el espacio que acaba de quedar libre. ¿Qué quiere colocar ahí? Una luz. ¿Una luz? Está muy brillante. Una luz muy brillante. Pregúntale que si es tu maestro. ¿El muro? No. ¿El muro? Pregúntale quién es. Es el ángel. Uh-huh. Es mi ángel. Ok. Pregúntale que si él te permite sanar hoy de la inseguridad. Entonces la voy a retirar porque ya tu ángel acaba de autorizar. ¿Listo? Sí. Ahí yo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ahora donde estaba la inseguridad, coloca seguridad, coloca confianza, amor, positivismo, felicidad, alegría. ¿Qué colocaste? Todo. Colocaste todo eso. Sí. ¿Te sientes feliz? Sí. Pregúntale entonces a tu maestro que si él te permite sanar hoy el miedo a la soledad y al dolor. Sí. Entonces retirémoslo ya que tu ángel autorizó. Vámonos, miedos, vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en el espacio literario, Lila. ¿Qué colocaste? Está dando un rayo de mucha luz. Me está dando un rayo de mucha luz. Sí, con sus manos. ¿Con sus manos? Sí. 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 ¿Y cómo te sientes? Recibiéndola. Recibiéndola. Sí. Ya ese rayo de luz que te está dando te protege de cualquier brujería. Ninguna brujería puede afectarte. Ninguna. Tienes todo el poder. Tienes toda la protección. Tienes toda la alegría, toda la felicidad. Disfrútala. ¿Cómo te sientes? Flotando, estoy flotando. Flotando. Sí, estoy flotando. Ajá. Qué maravilla. Qué maravilla. Ahora que estás flotando en ese amor, ¿qué consejo le das a las personas que tienen ira, rabia en el corazón? Sí. Que lo dejen que se vaya. Que se vaya. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Te sientes feliz? Sí. Entonces disfruta esa emoción, esa felicidad. Siéntela en todas las células de tu cuerpo, de tu ser. Ahora que estás sintiendo esa energía que te envuelve, te llena, te impregna, te protege como una gran campana que solo la alegría, el amor, la felicidad, el perdón pueden pasar. ¿Sientes que estás preparada para regresar y disfrutar del segundo tiempo de tu vida que acaba de comenzar? Sí. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de playa, de mar que tanto te gusta. Disfrútalo. Sientes energía como entra por tus pies, por tus manos, expande por todo tu ser. Es una inmensa energía de amor. Y prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de una a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente feliz, emocionadamente feliz. Uno, comienzas a regresar. Tres, retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. Dos, te sientes liviana, liviana como flotando. Tres, sigue regresando. Tres, sigue regresando. Tres, con ganas de abrazar. Tres, sigue regresando. Tres, sigue regresando. Tres, preparada que vas a despertar súper feliz, emocionada, alegre, sintiendo un afecto y un amor muy especial por tus hijos. Tres, preparada que vas a despertar la mexicana más feliz de todo, el universo. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Toda, este, dormido mi cuerpo. ¿Todo dormido mi cuerpo? Sí. ¿Y la sensación que tienes es agradable o desagradable? Agradable. Agradable. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué les dirías que te están escuchando? Sí. Que se liberen. Que se liberen. De sus tristezas. De sus tristezas. De sus angustias. De sus angustias. Y de sus penas. Y de sus penas. Sí. ¿Tú te liberaste? Sí. 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 Pero ese sí sonó como muy apagado, como muy... No, con ánimos, como si fuera en septiembre. Viva México. Pues es que me siento toda... Mi cuerpecito está todo... Suelto. Suelto. No, no me... A ver... Me fui... Me fui... Me fui... Me fui... Me fui... Me fui... Cuando tú estabas en ese proceso... Sí. Sí. ¿Estabas dormida? Sí. ¿O te dabas cuenta de lo que estaba sucediendo hacia afuera? No, estaba dormida. ¿Estabas dormida? Sí. Sí. ¿Y las cosas llegaban a tu mente? ¿O qué sucedía? ¿O tú las veías? Ahí estaba. Son... Ahí está. En el nivel que estaba... Ajá. Estaba viendo. ¿Estaba viendo? Sí. Ahí yo te menciono un nombre, a ver qué sientes. Jorge. ¿Qué sensación te da? Es mi esposo. ¿Es mi esposo? ¿Y cómo te sientes al recordarlo? Entonces, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Sí. Ah, qué rico. Con todo mi alma y mi corazón. ¿Con toda mi alma y mi corazón? Sí. Súper. Sí. Esta experiencia tan bonita, ¿permites compartirla? Sí. Pues órale, vamos a compartirla. Voy a dar mis datos. Sí. Mi nombre, Aurelio Mejía, vengo de Medellín, Colombia. Estamos en una gira internacional por varios países, compartiendo y aprendiendo en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio www.aurelio.com. Nos despedimos hoy, 19 de junio del año 2014. Mañana temprano partiremos para Culiacán. Estaremos allí cinco días y pasaremos a Tijuana, otros cinco días y regresaremos al DF, otros cinco días, para ir luego a Bogotá, Heredia, Costa Rica, Houston, Texas. Y a final de año, Madrid, Barcelona y alguna otra ciudad española. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.